¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy en día Garena está sacando eventos donde a cambio de diamantes, obvio, siempre los diamantes, siempre diamantes, te dan ciertos trajes y objetos que antes en Free Fire era exclusivo tenerlos en nuestras cuentas, donde podíamos demostrar ahí que éramos un poco veteranos o muy veteranos en el juego. Así que el día de hoy te traigo cosas que ya no son exclusivas, que antes lo eran, pero ya no lo son así, porque Garena es hasta la huevísima, muy largo ese tema, mejor. Así que hoy te traigo cosas que ya no son exclusivas en Free Fire. Vamos con el video. Esta vez sí es el éxito. Para darles a entender un poco este contenido, voy a empezar con las cosas que Garena ha sacado reciente, no las cosas anteriores que ya han perdido exclusividad, sino que con algo reciente. ¿Ya entendieron, no? Eventos recientes, o sea, donde sacan cosas ahora que antes eran exclusivas. ¿Listo? Voy a empezar con algo que Garena ya había sacado en una ocasión atrás, pero esta vez lo sacó con algo incluido. ¿De qué se trata? Se trata del traje hip-hop masculino que al inicio de Free Fire se lo conseguía en el oro royal, todos sabemos eso. También sabemos que el oro es gratis, pero en esos tiempos el juego era demasiado difícil conseguir oro, o sea, tú te sacabas la madre para recién sacar mil de oro. El traje de hip-hop masculino lo sacaron por primera vez en la segunda royal de oro, en septiembre del 2018 para ser exactos, así, exactos. La gente hacía más de 200 giros y no les miento, si quieren vean videos de YouTube de ese giro hace años atrás. Y casi no salía, 200 giros y casi no salía. A mí me costó bastante trabajo sacarlo, pero lo saqué en esos tiempos. Por eso este traje tiene su exclusividad, aparte, muy aparte, de que fue sacado hace añísimos atrás, se imaginan, casi dos años atrás. Más o menos en el tiempo en el que Free Fire no tenía mucha fama como lo tiene ahora. Luego, a Garena se le ocurrió sacarlo en un evento hace aproximadamente ocho meses, el mes de septiembre, aproximadamente del 5 al 12, para que vean que yo soy aquí casi exacto para ustedes, para que no se confundan. Donde tenías que poner el ID de tu equipo, tenían que unirse y ganar los puntos, y así con esos puntos reclamaban partes del set. Me imagino que la mayoría de los que están aquí supieron cómo hacer ese evento. Y bueno, volvieron a sacar ese set, pero de una manera más descarada, en el taller de Shani, que es lo que está ahora reciente en el Free Fire. Donde tienes que escoger tres objetos, lo cual por cada uno que tú escojas tiene su valor único, como el traje puede estar costando mil, mil diamantes, mil 200, pero si escoges otros dos objetos, se reduce el precio. Así que como pueden ver, este es el primer set que era exclusivo, y lo sacaron en un evento dos veces. ¿Se imaginan? Lo bueno es que el anterior fue gratis, solamente tenías que invitar a tus compas. Ahora cuesta, me dolió eso. Como siguiente objeto tenemos la pared Gloop, llamada Rampa Gloop, sacada por primera vez en el evento de Halloween de hace un año, el 27 de octubre, para ser exactos. Y esa pared estaba en los Lucky Royale como premio principal, o premio secundario, no recuerdo. Teníamos dos trajes que eran increíbles, que creo que esos sí eran los principales, y de relleno, pero también importante, teníamos la pared Gloop, más conocida como Rampa Gloop. A mi gusto personal, no me agrada la verdad, porque es muy pequeña, y aparte no te cubre mucho, pero sirve para escalar. Pero para muchos youtubers, es la favorita, ya saben a quién me refiero. Bueno, pues ahora Free Fire se le ocurrió y tuvo la excelente idea de ponerla en el evento del taller de Shani, con un precio único, pero si completas las tres casillas, como les había dicho anteriormente, te dan el precio por todo, y la puedes obtener de forma muy económica. Y es así como Garena pierde poco a poco el exclusivo. Como tercera cosa que Garena perdió exclusividad fueron los pantalones angelicales, incluida la M4A1 Grifo. Los famosos pantalones angelicales, que eran demasiado deseados por muchos de nosotros porque me incluyo, algunos compañeros me dicen que fue sacada por primera vez en el evento del Samurai Zombie, cosa que no sé si sea cierto o no, ya que para mí era un poco más antes. Donde en el evento del Samurai Zombie como objetivo principal estaba el set Samurai y una bufanta tribal. La verdad creo que son mucho más antiguos, pero eran exclusivos por la comunidad. Y lo meto en este top porque Garena los volvió a sacar hace poco tiempo en un evento también, que ya saben cuál es. Garena acabó con la exclusividad de estas cosas cuando decidió meter tanto los pantalones y de golpe la M4A1. Así como que denme dinero y les doy estas cosas exclusivas que para nosotros nos valen tres atados. Así de fácil y sencillo. En este evento tenemos como premio principal la que según ellos es la única y poderosa M4A1. Pero la verdad por lo que muchos de los usuarios participaron en este evento eran más para sacarse el traje exclusivo, o sea el pantalón angelical. Aunque ni tan exclusivo hoy en día, ¿ah? Bueno y aparte el pañuelo sombra también lo querían por ahí. Muchas personas se quejaron del evento ya que gastaron miles de diamantes y no podían obtenerlos. Cosa que es verdad ya que youtubers hicieron videos de eso, donde se quejaban de que estaba muy caro y no les salía nada. Antes de que se me olvide también aquí les dejo un pedacito, bueno un trocito de video de cómo se sacaba también la M4A1 en el tiempo de antes, antes de que la den ahí en eventos. Así que miren ese pedacito de video de cómo se sacaba esta arma. Muy difícil por cierto. Un siguiente de las cosas que Garen ha hecho perder exclusividad son las chaquetas veteranas. Muchos las recordamos porque la verdad hace mucho tiempo atrás salieron. Yo recuerdo muy bien que costaba casi 2.700 a 3.000 diamantes obtener todo el set de Prosperidad Blanca, que salió en la tienda casi a principios del año del 2018. O sea, el set de Prosperidad Blanca salió hace mucho tiempo atrás y costaba casi 3.000 diamantes tenerlo todo. Tanto Prosperidad Blanca como Abajo Chaqueta, que es la chaqueta amarilla que muchos conocen, fueron chaquetas exclusivas. Hubieron muchas quejas por parte de la comunidad veteran, ya que Free Fire decidió traer en un evento donde cada caja costaba 69 diamantes, donde antes te lo ganabas en la Looky Royale o tenías que comprar el traje o el set completo. La chaqueta amarilla salía en la Looky Royale de diamantes como premio secundario. Hace mucho tiempo atrás. Y por ende, pocas personas podían obtenerlo, ya que fue hace tiempísimo donde el juego no era tan famoso. Y la gente igual le decía y le giraba en los Looky Royale y se la ganaba. Era muy, muy antiguo esa chaqueta. Pero como ya les digo, Garena acaba con la exclusividad y decidieron sacarla en un evento, bueno, ningún evento, donde solamente costaba 69 diamantes la caja y te daban hartísimas chaquetas veteranas. Y tanto pantalones también. Y como última decepción de este top, les traigo un evento que para mí fue muy, muy doloroso. Bueno, dolorosísimo. Fue cuando salieron las camisetas del Mundial. Recuerdo bien que la primera vez que salió fue en el tiempo en el que yo hacía videos para YouTube, exactamente en la actualización del Mundial 2018. Yo hacía videos, imagínense. Dejé un año el canal, pero no importa. En esos tiempos había dos formas de conseguir cada camiseta. La primera era comprando por 199 diamantes las cajas de la camiseta, donde te daban solamente una. O sea que tenías que pagar casi dos dólares, en mi país dos dólares, para recién sacar una camiseta. Y si te salió una fea, pues tenías que comprar otra más. Y la segunda forma de conseguir era una temática sencilla, donde tenías que coleccionar balonas del Mundial que te daban después de cada partida. Y podías reclamar al premio mayor que era una caja. Una caja con la camiseta. O una bermuda, no sé, ahí tenías que tener suerte. Recuerdo bien que en esos tiempos se me hizo un bug donde yo recargué un dólar de diamante y me dieron 50 balones. Y ese bug se me duplicó y se me duplicó. Así puedes sacarme la camiseta y los zapatos dorados que también son exclusivos. Pero esos no los has secado, Garena. Mejor. Recuerda que para coleccionar esos balones tenías que dedicarle mucho tiempo al juego para poder sacarte la camiseta por los balones. Y así te evitabas gastar los diamantes, como les había dicho antes. También podías conseguir unos shorts que eran exclusivos. Bueno, siguen siendo... Bueno, ya no lo son, mejor dicho. También podías sacarte unos shorts que solamente tenías que ingresar 5 días seguidos al juego y te los daban. En ese tiempo a nadie le importaba los shorts. Pero hoy en día ya dejaron de ser exclusivos también porque también los están regalando. Porque resulta que a Garena se le ocurrió hacer otro evento. Claro, por supuesto. ¿Cuándo no? Otro evento para que den diamantes. Ese evento se llamaba Agrafitear. Es el evento donde a Garena se le ocurrió sacar playeras de fútbol en el cual la forma de ganarla era que tenías que pagar con diamantes. Como siempre, pagar con diamantes. Y ahí te daban la opción de sacar una caja de playeras. Cada vez que mejorabas te daban una playera. Bueno, tenías que tener suerte porque era aleatorio. Y para remate en nuestro corazón, en la parte de arriba de ese mismo evento donde tenías que esta vez pagar 99 diamantes, te daban la opción de sacar unas mejores cajas. Que eran las cajas A, donde te daban las mejores playeras de fútbol. Las veteranas. Y por supuesto, para rematar este top en ese mismo evento y por esos mismos diamantes tenías la opción de ganarte esta barba que es con gafas. Que en esos tiempos también era veterana y también era muy, muy, muy exclusiva. Pero como Garena no se conformó con esto, para suerte de todos, Garena decidió volver a sacar las camisetas del mundial en un evento que iba a salir días después. Pocos días después volvió a salir otro evento con las camisetas del mundial. Donde para ganar las camisetas, lo único que tenías que hacer era comprar cosas en el evento y aleatoriamente te daban un premio. Y si tenías suerte, pues te daban las playeras del mundial. Claro que sí, esa es Garena. Esa es diamantes para ti, playeras para nosotros. Bueno muchachos, y eso fue mi top de cosas exclusivas que antes lo eran y ahora ya no lo son. Si quieren una segunda parte, porque hay muchas cosas que han perdido exclusividad gracias a Garena, no se olviden darle like, suscribirse y dejarme en los comentarios cuál fue su decepción más grande. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.